Durante la reanudación del juicio en contra de Jonathan Vega, quien es la persona que según la Fiscalía atacó con ácido a Natalia Ponce de León, se hicieron presentes tres nuevos testigos, entre ellos los investigadores de la SIJIN, encargados de recopilar los 11 videos en los que quedaron grabados los momentos previos y posteriores a la agresión. Pudimos adquirir algunos videos donde se ve el trayecto y donde se puede ver a esa persona con el elemento del cual posiblemente agredió a Natalia. Durante la audiencia, la defensa de Vega cuestionó el informe de los investigadores sobre el lugar donde se registraron los hechos. Y es que hay tres direcciones. Primero la carrera 23, número 11280. Luego la carrera 23, número 12260. Y por último la carrera 23, número 12280. Yo necesito mirar la cadena de custodia para ese tema. Jonathan Vega, señalado por la Fiscalía de ser el agresor con ácido de Natalia Ponce de León, sigue sin asistir a estas audiencias públicas. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel Nacional Picota. Natalia Ponce de León se recupera de una nueva cirugía, razón por la cual no pudo asistir a los estrados judiciales. El juicio en contra de Jonathan Vega se reanudará los próximos 5 y 9 de junio.